Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 26 de la Superliga de Grecia, el bolos del suizo peruano Jampier Riner, igual a cero, como local frente al Paz y a Nina. El defensa nacional fue titular, jugó todo el partido, cumpliendo una buena actuación, ya que en un encuentro, con pocas llegadas del rival, no se vio demasiado exigido, aunque su equipo en ataque no pudo aprovechar las que generaron su largo contrario, por lo que el cero, nadie lo pudo romper. De esta manera, ya alargan su racha de partidos sin ganar a seis. Con este resultado, el equipo roja y azul es décimo con 30 unidades, y ahora, el equipo de Riner participará en una liguilla por el descenso, con los últimos ocho equipos de la temporada regular. Por la jornada 27 de la Liga Santander de España, el Celta de Vigo de Renato Tapia le ganó como local por 4 a 3 al Mallorca. El volante nacional estuvo en el banco de suplentes, pero ingresó a los 63 minutos, cumpliendo una buena actuación. Luego de muchas lunas, ingresó por el titular Fran Beltrán, y estuvo presto a los cortes, recuperaciones, en teoría, entró para cerrar el partido, ya que lo ganaban por 3 a 2. Sin embargo, lo igualaría Salva Sevilla a falta de 3 para el final, pero en un penal cobrado por Yaguaspas, a los 97 minutos, le dieron la victoria al equipo Vigués. Con este resultado en extremis, los devalaídos son décimos con 35 unidades, y la próxima fecha visitarán al Villarreal el 12 de marzo. Por la jornada 5 de la Copa de la Liga Profesional de Argentina, el Boca Juniors de los peruanos Carlos Zambrano y Luis Advíncula perdió como local por la mínima diferencia frente al huracán. El defensa nacional volvió a la convocatoria del equipo Ceneice luego de recuperarse de su resfriado, pero no salió del fondo de la banque suplentes. Mientras que el lateral derecho fue titular, jugó los 90 minutos, cumpliendo una buena actuación, como siempre, trepando a gran velocidad por su banda derecha, pero que lamentablemente, casi siempre, finalizaba malas jugadas en el ataque. Aunque en defensa, viene mejorando con los retrocesos y los cierras a los atacantes contrarios, pero en este partido, sus compañeros en el ataque nunca remataron al arco rival y los de Globo encontraron el gol de Matías Cocaro para robarse los tres puntos de la bombonera, cortándole así la racha de nueve partidos invictos, ya que no perdían desde noviembre del año pasado. Con este resultado, el equipo azul y oro es cuarto en su grupo, con ocho unidades, y la próxima fecha, visitarán al estudiante La Plata el 13 de marzo. Luego de la victoria por la mínima diferencia del Sporting Cristal sobre Alianza Lima, en el estadio Alejandro Villanueva, vinieron las repercusiones. El volante blanqueazul, Yosemir Bayón, dejó sus sensaciones en caliente del partido perdido. Dentro de todo se ha sido un partido parejo, una final, una final. Más que todo nos equivocamos nosotros, creo que hay cosas por mejorar, pero creo que fue un resultado que no se ajusta desde mi punto de vista, por lo que hemos hecho, bueno, siento yo que hemos hecho en el campo a lo que se dio el resultado, pero meritorio de lo de Cristal, su manera, todo, y se dio favorable para ellos. Me sentiría preocupado si no hubiéramos hecho las cosas como se deben. Creo que hicimos las cosas, como te digo, desde mi punto de vista, para merecer un poco más. No se dio el resultado, no se dio, no entró, nos faltó un poco más de el último pase, creo yo, pero estamos ahí. Preocupante hubiera sido si no hubiéramos reaccionado. Hemos reaccionado, hemos dado, no, ha sido un partido dentro de todo, creo yo, el primer tiempo muy parejo. Entonces, las diferencias, como te vuelvo a repetir, son las que marcan en los partidos de alta intensidad o finales adelantadas, se podría decir, ¿no? Mientras que en conferencia de prensa, el técnico blanqueazul, Carlos Justos, habló de los motivos de la caída como local, dejando una promesa para toda la fanática aliancista. Bueno, es un golpe duro, perder, este, no estaban los cálculos, creo que el partido fue, fue parejo, no creo, no recuerdo, en el primer tiempo, más allá de algún tiro de afuera del área, esa posesión la han transformado en peligro. Entonces, la diferencia se marca hoy, exclusivamente por una jugada de un buen jugador como González, pero después, juego, a nosotros nos faltó, el segundo tiempo creo que fuimos mejor, pero la situación este, de no asistir bien, y de no tomar una buena ejecución en la última parte de las jugadas, eso, ese es cuenta, hay que mejorarlo, eso es jerarquía, entonces, hay que tenerlo. Así como nos toca perder hoy, tranquilamente lo podemos haber empatado, ganado. Ha habido de todo un poco en este arranque, nos tocaron algunos partidos raros, el partido anterior fue un partido raro, es muy difícil que al Alianza le hagan cuatro goles, como pasó, y bueno, era un lugar distinto, la primera salida al calor, el partido de Manucci había sido muy bueno, a pesar de que se supo reponer a muchas cosas, el día del Bois, el equipo jugó bien, el día del Grau nos faltó, y hoy era un clásico, pero no, numéricamente el equipo está mal, semana a semana, subestimaba nuestro trabajo, entonces, en eso nosotros estamos acostumbrados, no nos preocupa, o sea, no es una parte, sí entiendo que debemos jugar mejor, que Alianza debe ganar siempre, debe ir por los resultados siempre, entonces, esa parte la entiendo, pero lo externo, de repente puede afectarle a algún jugador, nosotros estamos totalmente convencidos de que el equipo va a pelear el torneo, y de que vamos a tener un buen año, claro, la exigencia, con respecto a lo que le toca, tal vez los jugadores tienen que entender que son más altas, o sea, hay menos margen de equivocación. Y este video llega, gracias a todos los hermanos miembros cracks, y también los hermanos miembros pro, Coronados Gamers, Kiki Cardoza, Gustavo Espinosa, Carlos Quiña, Airan Donaire, Enrique Yanayaco, Ángel Benjamín González Iguas, Gerson Almeida, Daniel Canazas, Ricardo Edgar Chávez Manchego, Copito Soccer, Gabriel Córdoba, Freddy Segura, Joaquín Tejada, Dreyfus Dakarfa Dafu, y un saludo especial a nuestros miembros máster, Sebastián Simpión, Renzo Gutiérrez, y honramos con un saludo especial al dios del canal, Brian Maldonado, José Albújar, Asmodeus, que ya están disfrutando, de los contenidos exclusivos, en grupos privados, accediendo a videos inéditos, detrás de cámaras, bloopers, blogs, hasta ser partícipes, de grandes beneficios mensuales, si así como ellos, quieres ser reconocido, en todos nuestros videos y directos, solo dale al botón unirte, y se parte de esta gran hermandad, no te olvides que si quieres estar enterado, de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal, porque somos el canal del fútbol peruano, si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita, nos vemos en el siguiente video, chau. Chau.